hola cómo estáis bienvenidos vamos con la lectura del consejo de los guías espirituales y vamos con el día sábado vamos a ver esta energía de este día cómo se mueve nuestra energía y si va a pasar algo importante si debemos estar prevenidos de algo vamos a ver primero la energía que aparece y después vemos cuál es el consejo de los guías según esa energía vamos con el día sábado vamos a ver la carta del haz de pentáculos esta carta bueno los hace sabéis que marcan ciclos y en concreto pues celas de pentáculos es tema económico también aquí vemos una casita bueno una casa grande más bien grande una casa no sé si algunos tendréis algún tema que resolver de una vivienda también lo dejo ahí que puede ser tanto tema económico como tema vivienda dos de espadas la carta de la bruja el árbol del mundo el sumo sacerdote vamos a ponerla aquí que la veáis bien 5 de pentáculos la torre reina de pentáculos y 7 de bastos vale si veo el tema económico muy arraigado aquí en este día parece como que nuestro pensamiento está sobre todo marcado ahí no en el tema económico como resolver ciertas situaciones como hacer cientos ciertos cambios en la economía por qué tienes a lo mejor la economía poco estancada porque las cosas no fluyen y demás hay muchas dudas muchas dudas y el pensamiento así va a estar como muy enfocado en el tema económico sobre todo crisis económico crisis económica situaciones económicas negativas porque el dinero se te va porque siento eso con la carta de la torre al lado como que el dinero se va se fuma no puede ser incluso que pienses que tienes alguna energía y extraña que te está bloqueando esto fíjate qué curioso porque la carta de la bruja marca algo nuevo y la carta de la torre marca un final vale pero bueno bueno la carta de la bruja la carta de la torre pues hombre son dos cartas así muy extrañas no juntas vale pues yo lo que siento voy a decir yo lo que siento es como que nos estamos pensando mucho en ese tema pero es como que nos damos cuenta que hay algo que soltar cerrar o dejar que nos está repercutiendo en la economía por ejemplo dónde se van los gastos que gastamos en esto que gastamos en aquello si podríamos reducir gasto de alguna forma y siento como quedamos con una clave de hecho la carta del árbol del mundo me habla de soltar vale cerrar ciclos con la carta de la torre aquí la carta de la reina de pentáculos pues habla de intereses personales intereses materiales y yo lo que veo es como que redirigimos nuestro camino hacemos ciertos cambios cerramos ciertas cosas cerramos ciertas fugas de dinero también vale es que veo como fugas de dinero cerramos ciclos con cosas que nos están repercutiendo vale con cosas que nos están a lo mejor que a lo mejor estamos pagando más de la cuenta en algo vamos claramente no entonces hacemos como cierto cambio bien y con la carta del somos sacerdote lo que veo aquí es como si surgieran a lo mejor ideas nuevas para hacer esos cambios empezamos con algo porque el siete de bastos me habla aquí como de empezar con algo y también un poco el siete de bastos bueno es una carta que habla de poner un poco de defensa no ponernos un poquito a la defensiva poner ciertos límites es lo que yo veo con esta carta no poner ciertos límites a lo mejor en cosas que bien estamos pagando de más o en situaciones que nos están costando un poco de dinero no o de cómo podríamos mejorar nuestra economía o sea si no entra dinero ninguno pues cómo podríamos hacer para que entrar al dinero bien de una forma u otra es cambios arreglar la situación económica va a ser un día muy enfocado ahí vale vamos ahora sacar la carta del mensaje de los guías bien y bueno si me dan algún mensaje más pues ahora os lo digo a ver si canaliza algún mensaje de ellos también vamos a ver tómate un descanso se trata del trabajo de toda una vida no de una sola temporada sal de la rutina salir de la rutina es hacer un cambio vale lo que lo que hacemos siempre dejar de hacerlo y cambiar a hacer cosas diferentes o sea más que nada lo que he visto yo aquí no fugas en fugas energéticas no iba a decir fuga fugas económicas oye que a lo mejor son fugas energéticas también que muchas veces tenemos fugas energéticas y sabéis que nuestra energía repercute en otras áreas por ejemplo en el área económica si tú tienes fugas energéticas también vas a tener fugas económicas eso sabéis que es así no bueno no pues por algo lo he dicho a lo mejor fugas energéticas bueno pues a lo mejor las tenemos en sí qué es lo que hacemos todos los días qué es lo que podríamos cambiar vale porque se trata de eso no se trata de disminuir gastos o de incrementar los ingresos como pues si tú haces todos los días ciertas cosas a lo mejor tienes que dejar de hacer algo o cambiar a hacer cosas diferentes en el área laboral en el área económica también puede ser vale en sí se trata más o menos de eso bien una cosita al sacar la carta y estar barajando mal es curioso porque a ver los guías que me han dicho fíjate que aquí salió una casa hay un mensaje que yo canalizado de los guías espirituales que decían que esto no va a ir para todos pero tal vez para muchos si me decían que muchos os vais a plantear si podéis usar vuestro propio hogar como negocio haciendo un trabajo dentro de tu casa construyendo un negocio dentro de tu casa o haciendo cierto trabajo tú dentro de tu casa algo así es como que vais a daros cuenta de algo hombre yo no porque yo trabajo en casa no pero bueno a mí no creo que sea pero para otros pues trabajo desde casa o hacer de vuestra propia casa un negocio pensadlo pensadlo a mí me han dado ese mensaje tal cual así que pensadlo porque a lo mejor a muchos os enciende una bombillita y genial vale bueno pues aquí os dejo con el mensaje la lectura espero que os sirva de ayuda y nos vemos mañana domingo vamos a ver